Hola, mi nombre es Sofía Germino. Nosotras somos del estudio María Goya y Carola Dill y vamos a bailar I Love It de Icona Pop. Empezamos en dos grupos agachadas. Sube grupo derecho en cuatro tiempos en 1, 2, 3, 4. Grupo izquierdo en 5, 6, 7, 8. Grupo derecho se agarra la cabeza y hace 1, 2, 3, 4. Izquierdo 5, 6, 7, 8. Abro pierna derecha con brazo derecho arriba, 1, junto 2. Abro 3, junto 4. Abro 5, cierro 6, va 7, junto 8. Con el siguiente paso vamos a cambiar de filas. Sale 1, 2, 3, 4. Pierna derecha con brazos arriba, 5, piso 6, cola 7, 8. Sale 1, 2, miro 3, 4, vas altito, 5 y 6, camino 7, 8. Brazo arriba, 1, 2, 3. Y sale rodilla derecha, 1, flexiono, 2, estiro y 3, espero 4 y hombro 5, 6, en el 7, deslizo junto 8. Sale 1, 2, 3 y 4, junto 5, espero 6 y 4 tiempos sobre la pierna izquierda, junto. Piso derecha, 1, pateo 2, piso 3, con brazo derecho, vuelvo 4, bajo 5, 6, 7, al 8. Llegué. Y un empujo, 2, 3, 4, 5, cruzo 6, cabeza 7, 8. Y vuelvo a repetir, 1, 2, miro 3, 4, piso 5, 6 y 7, 8 al 1, 1, 2. Pateo con izquierda, pateo derecha, piso izquierda, giro, cabeza, me agacho y talón, 1, 2, deslizo, 3, 4. Con el siguiente paso cambiamos de fila en 5, 6, 7 y repite. 1, 2 y 3, espero 4, 5, 6, deslizo, 7, 8, voy a saltar hacia la izquierda, 1, abro 2, ondita 3, 4. Camino hacia atrás con derecha, izquierda, vuelvo derecha, izquierda y sale 1, 2, rulito 3 y 4. Me escondo, piso izquierda, 5, arriba, 6, me peino 7, 8. Cruzo derecha, 1, giro 2, mano 3, deslizo, 4, agarro 5, miro 6, 7, giro sobre la izquierda, 8. Cambio de posiciones, 1, 2, por abajo, 3 y 4. Me uno en una fila, 5, 6, 7, pose. Retomo desde la pose y hago dos golpes, son 2 y voy, camino derecha, izquierda, pausa y derecha, izquierda, cabeza. Junto, pateo derecha, abro. Repito, 1, 2 y 3, espero 4, hombros, 5, 6, ondita 7, 8, pierna derecha, 1, apoyo 2, abro 3, espero 4, 5, 6, deslizo 7, 8 y va. 1, 2, 3, 4, me levanto, 5, 6, 7, 8. En 8 tiempos nos juntamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, manos 7, miro y 8. You want me down on earth, but I am up in space. You're so damn hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care, I love it, I don't care, I love it, I love it, I don't care, I love it. You're from the 70s, but I love it, 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 I love it.